¡Abre la puerta, caballero! ¡Abre la puerta! Tras una extensa investigación, las autoridades hicieron efectivas la captura de Edwin Flores, exdirector general de Tránsito del Viceministerio de Transporte, y Miguel Ángel Castaneda, empresario de Cipago Citrans, acusados por actos de corrupción en el sistema integrado del área metropolitana de San Salvador, Citrans. El exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez y el exviceministro de Transporte, Nelson García, también son señalados, pero se encuentran prófugos de la justicia. Y como ente fiscal se ha determinado que durante la implementación de dicho proyecto existió una gran cantidad de irregularidades tendientes a, primeramente, echar de forma anómala a funcionar este proyecto. En 2015 se concedió de manera anómala el proyecto de Citrans a la empresa de Miguel Castaneda, sin consentimiento de la Asamblea Legislativa, pasando por alto los requerimientos legales. Una de las personas más beneficiadas de este sistema de transporte fue el señor Miguel Ángel Díaz Castaneda por medio de su empresa Unión de Empresas Cipago Citrans. Esta empresa se le adjudicó el proyecto para el funcionamiento exclusivo del Citrans de una forma totalmente anómala y contraria a la ley. Al prófugo Gerson Martínez se le acusa de incumplimiento de deberes a Edwin Flores por actos arbitrarios, mientras tanto a Nelson García y a Miguel Castaneda por extorsión agravada. Se ha logrado acreditar también la existencia de delitos de extorsión hacia determinados empresarios del transporte de la zona oriente de San Salvador. Las autoridades realizaron 20 allanamientos en distintos puntos del país, con los que se rebustecerá aún más el caso y se determinará si hay más implicados y que todos paguen por sus delitos. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, comparte este video y dale like.